Hola que tal Joystick Junkies, soy Pepe nuevamente, nuevamente en este formato de medio videolog pero no es habitual, solamente es porque les traigo nuevamente otro unboxing que tampoco es casualidad la verdad, tenía pensado hacer otro video pero como ya se nos acercó más ser la Tears of the Kingdom y estaba más cerca este momento decidí esperar, porque en esta ocasión traigo algo muy muy especial la Collectors Edition de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tenemos la edición especial, la muy prestigiosa demandada edición especial de Zelda Tears of the Kingdom que mucha gente no tuvo la chance de obtener y que a mí también me costó un poco obtenerla entonces bueno, aquí está, ya está en mis manos y no habrá poder humano que me la pueda quitar así que vamos con el unboxing pues bueno chicos, ha llegado el momento ya tenemos aquí la edición especial de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom al igual que el Switch de la otra vez, es la edición japonesa por lo cual aquí viene el logo original, se podría decir y pues aquí la traducción de la Collectors Edition pero bueno, veamos qué contiene como notarán, todo viene en chino, japonesa vienen dos bandejas ya esta caja no tiene nada pero igual ya se las mostré a más a detalle pero como notarán, tiene aquí el grabado de no sabemos quién sea y también no sabemos quién sea esta mujer de aquí pero bueno vayamos por partes primero veremos la parte de arriba qué les parece primero y principal el juego The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es la verdad el primer juego japonés que compro en mi vida lo bueno que el Switch puede correr esto sin problemas en español pero la verdad sí es interesante cómo está la caja hay ciertas diferencias obviamente el sello es distinto pero bueno, aquí está luego sigamos con algo bastante interesante que sería el buen Steelbook como notarán también tiene su detalle y este sí tiene el nombre en inglés The Tears of the Kingdom bueno, esto es básicamente lo más importante igual y este que es un poco más especial lo guardaremos para el final otra garantía en chino y bueno este no lo puedo mostrar tanto tampoco de igual manera porque tiene algunos spoilers pero pues este es el libro de arte de Tears of the Kingdom que la verdad vamos a hacerle rápido ok no se ha visto nada pero como notan es bastante gordo es una quiero creer que es un libro de arte bastante completo muy distinto a lo que hemos visto en otras ediciones incluso del propio Switch que son un poco más pequeños los libros creo que tiene un buen formato volvamos a los pines que dejé ahí pendientitos esto la verdad no sé exactamente no tengo contexto vaya me imagino que el buen Emilio que ya tiene unos días más con Tears of the Kingdom sabrá que son exactamente pero como notarán son cuatro pines me imagino que algo tiene que ver con los nuevos poderes o con algún otro personaje importante como notarán tienen muy buen detalle y además tienen el grabado se sienten de buen material están algo pesados la verdad y este otro pin bueno y ok este al parecer es el Steel Poster que no sé bien cómo funciona uy chicos ya veo y al parecer aquí ya no hay nada solamente está para contenerlo este es imantado entonces pues me imagino que se puede pegar a la pared debe tener aquí y esto debe ser un imán se siente bastante pesado y la verdad esto es lo que más esperaba yo esta siento que es la joya la corona que va a estar muy bien al lado de mi otro póster que tengo de es la Bread of the Wild que me dieron cuando salió la preventa entonces la verdad es una gran edición quizá un poco más sencilla de lo que algunas personas esperaban por ser un juego tan esperado como Tears of the Kingdom pero creo que vale la pena y ok chicos el momento de la verdad lo más importante de todo a pesar la edición estuvo muy bonita lo importante es el juego eso chicos la verdad ya he podido probarlo antes de que me llegara y ok si al parecer es un interior algo similar no diría que es exactamente el mismo no si es exactamente el mismo pero bueno este es de metal y aquí es donde creo yo que voy a dejar el juego este nada más va a estar ahí de decoración y bueno que tal bueno un último detallito antes de que se me olvide a diferencia de aquí en Estados Unidos o en México que no viene con absolutamente nada este este por lo menos tiene algo de pues publicidad podría decirse de de todo lo que está en la venta con Nintendo y eso y algunos juegos que te pueden interesar me acuerdo que esto venía en algunos juegos del Wii pero que dejaron de ponerlos supongo que en Japón todavía se sigue haciendo eso pero bueno que te y bueno chicos hasta aquí llegó el unboxing espero que les haya gustado que hayan disfrutado tanto como yo de esta edición especial de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom esperen también mucho contenido de este gran juego que ya nos ha estado sorprendiendo a todos a pesar de que tiene muy pocos días que acaba de salir entonces espero que les haya gustado mucho y nos veremos en el siguiente video ¡Hasta luego!